Recuerda que las palabras clave son básicas. Cuando le dices listo agua, quiere decir que le estás dando permiso para entrar al agua. Si no le dices listo agua y se echa a nadar, lo tienes que regresar a la barba. Él tiene que entender que ante esas palabras se puede echar a nadar. Nos vemos en la alberca. No se te olviden las palabras clave. Es número uno en la seguridad de tus hijos.